Soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que te suscribas a mi canal. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. ¡Comenzamos! Para ti Capricornio, vamos a ver cuál es el mensaje de tu horóscopo para esta semana. En la cuestión laboral nos dice el universo, deja de luchar contra tus compañeros del trabajo, deja de luchar contra los tiempos, contra el día, contra la gente que te está pidiendo que entregues lo que tú tienes que entregar porque ese es tu trabajo. En el momento en el que tú dejes de luchar, en el momento en el que tú dejes de poner peros y pretextos a lo que se te solicita, en ese momento las cosas se te van a empezar a dar de una mejor manera. Vas a poder tener más éxito, más prosperidad en la cuestión de tu trabajo. Vas a ser una persona más entregada en la cuestión de experimentar. Vas a dejar de ser un niño, una niña berrinchuda en el aspecto laboral y vas a empezar a tener esa experiencia. Vas a tener esa oportunidad de cambiarte y de poder tener gente a tu cargo. Así que empieza a tomar conciencia de la madurez en tu trabajo y comienza a desempeñar lo que se te pida de la mejor manera. Ponle amor, ponle intención y vas a ver cómo las cosas van a ir mejorando. En tu negocio te dice el universo que es muy importante que empieces a madurar, empiezas a ver tu negocio realmente como la base y sustento de tu familia. En ese momento vas a empezar a tomar conciencia de que tienes que trabajar de una manera disciplinada en la cuestión del negocio y eso te va a llevar a un éxito y a una prosperidad y posiblemente a abrir más sucursales a lo largo del siguiente año. En el amor te dice el universo que en esta nueva relación en la cual te estás dando la oportunidad de vivir, de disfrutar, es una relación que te está dando mucha satisfacción. Sigue de esa manera, conoce a la persona que tienes delante de ti, déjate querer, también quiere a la persona que está contigo, déjate apapachar y apapacha. Recuerda dar amor, comprensión, tolerancia y respeto para ti, para los que te rodean y en este caso, en esta nueva relación que el universo te dice que va muy, muy bien. En tu matrimonio te dice el universo que únicamente hay que cuidar algunos aspectos emocionales, no permitas que lleguen los chismes, no permitas que lleguen esas cuestiones de terceras personas que se metan en tu relación, porque entonces ahí es en el momento en el que tú dejas que la relación empiece a estar un poco más fastidiada por terceras personas y que no tome el rumbo o no tome el camino necesario o lo que debiera de ser en esa relación. Si te encuentras en un periodo de soltería, te dice el universo que es muy importante que empieces a darte cuenta que has cometido algunos errores o equivocaciones en tus relaciones pasadas y que no ha sido muy grato para las personas porque has lastimado mucho a algunas personas en tus relaciones. Entonces hoy estás en muy buen tiempo para que te conozcas, te des cuenta que es muy importante ser cuidadoso con las palabras y las acciones, principalmente con una pareja, ¿ok? La solución a todo esto es que te dice el universo que viene un viaje, ese viaje te va a llevar a tener más proyecciones de tu vida y te va a llevar a que tengas más confianza, que seas un ser confiado en que hay un poder superior, en que eres una persona inteligente, capaz de poderte solucionar y sobrellevar cualquier problema que venga en tu vida a lo largo de esta semana principalmente. Tu número de la suerte es el número 5. Tu día de éxito y prosperidad es el domingo y el color que te va a ayudar a que tengas esa paz y tranquilidad es el color rosa y azul en cualquiera de sus tonalidades. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.